No Toto, aquí tienes que dejar tus problemas, el árbol dice déjame tu problema yo lo resolveré. Este es bien puto, ve que estoy cerca y se mete de nuevo. Hola, hola. ¿Quieres ver algo cool? Ven, presta, que es aplaudir. Ay no, me van a atacar. Papá, ¿qué hago si me vienen a atacar? Corres. Ah, o sea, ¿sí me pueden atacar? Sí. ¿Y por qué aplaudo? Para que te ataquen. ¡Corre! Vas, tráelos, empújalos. Eso si era la playa con estilo, man. No me hagas todo esto. No, 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 no. No, no, no. OHHHH! ¡Qué grande! Eso es 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 eso, eso es es. No, no, no. No, 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 no. ¡Agua, chula! ¡Buena, Toto! ¡Perro ahí! ¡Cámara! ¡Toto! ¡Raspaluca! ¡Qué faul! ¡Más malta! ¡Ah, entonces no! ¡No! ¡Toma, Nabeladí! ¡Toma, Toto! ¡Sí, buena! ¡Qué burrito, Angrejo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya no se ve! ¿Te dolió? ¡No, papá, no! ¿Le ve? ¡Sí, sí me dolió! ¡Suscríbete! 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 ¿Aquí, Pinche Milá? ¡No mames! ¿Cuándo te volviste tan pussie? ¡Es que, papá! ¡No sé dónde está la piedra! ¿Cuál fue el suceso que te convirtió en tan pussie? ¡Ay! Ok, ya No soy pussie Aguas que está resbaloso ¡Cangrejos! ¡Ay, muchísimo! ¿Ay, ellos son cangrejos? Ay, ¿no lo estás viendo? Sí, pero o sea, no alcanzo a ver Ahí viene, esta es la buena Te verás bañada por las olas Nuestra excursión, ¿no? ¿Se dice excursión o excursión? Excursión Del Bejuco Vamos a ir a conocer una bufatora Y nos lleva Lalo Que es acá nuestro guía turístico Él es biólogo Y conoce acá todo Por ejemplo, el pez coca que está ahí Y todo lo que la zona tiene De flora y fauna Este mansela sandwich Masticamos un poco de esto ¿De veras? Te da energía Te da energía No, no huele a nada ¿Me la como? Sí, te da energía A ver Muérdela Mira, mira, mira Te ayuda a juntar saliva Y está deliciosa Está tantito agria Como al limoncito, ¿no? A ver, yo quiero probar Muérdele chido Un mordidón Está rico En la noche en Guete Oscuro Ellas tienen una luminosidad ¿De veras? Sí ¿Pues esa planta es fosforescente? Hace un poco de fosforescente A la noche se ve que blanquea ¿Neta? Y si hay un sendero Pues ya con ellas te guías O sea, si no hay luna ¿Con eso ves? Con eso ves un poco Mira, allá Mira, allá Da como miedo Estar aquí, ¿no? ¿Qué hay? Un cangrejo Lo voy a atrapar Sigue viéndolo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No ¡Ay, el azalaca! No, no me lo vayas a inventar ¡Toma el cangrejo! ¡Toma el cangrejo! ¡Toma el cangrejo! Me gusta morirme de frío Como morirme de calor Porque calor como que suda Y no te puedes quitar la piel Y frío Pues te puedes poner Todas las cubicas que quieras Quítate la piel Vamos ¿Qué dijiste? Nada ¿Qué dijiste? Nada Vamos Lo que no hemos descubierto Esto horrible es su cabaña Lo que no hemos descubierto ¿Dónde está la luz? ¡Ah, mira, lo aprendes! ¡No! ¡No toques! ¿Cómo sabías que daba toques? ¿Por qué? Es obvio ¿Por qué? No sabemos dónde está la luz Ni la la prende Así es como ¡Somos unos tarados! ¡No! 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 ¡Gracias!